Música Volvemos a clase por canal 2 de Granadero Baigorria y canal 11 Aire para la Región Soy Germán Pavía y esto es Volvemos a Clase para que te eduques mejor desde casa Bueno y hoy vamos a abarcar todas las materias, matemática, lengua, ciencias sociales, formación ética, ciencias naturales para que aprendas y puedas pasar un lindo rato con todas las materias que vamos a ver en el día de hoy Ya sabes, prendete a canal 2 de Granadero Baigorria Y vamos a arrancar con el primer tema, matemática, fracciones ¿Qué son las fracciones? Las fracciones Las fracciones están compuestas por Un numerador Un numerador Y un denominador Y están divididas por una raya fraccionaria, eso significa Vamos a un ejemplo Tengo un entero de una torta Y tengo que dividirlo, el entero que representa 1 Tengo que dividirlo en 4 partes Entonces el entero lo dividido de la siguiente forma Esto representa 1 cuarto la fracción Entonces, ¿qué te parece si vamos a la primer plaquita en pantalla con los ejemplos? Primero vamos a hablar de los conceptos ¿Qué son las fracciones? Una fracción es un número que se obtiene de dividir un entero en partes iguales Por ejemplo, cuando decimos una cuarta parte De la torta, estamos dividiendo la torta en 4 partes Y consideramos una de ellas Una fracción se representa matemáticamente por números que están escritos uno sobre otro Y que se hayan separados por una línea recta horizontal llamada raya fraccionaria Luego, la fracción está formada por dos términos El numerador y el denominador El numerador es el número que está sobre la raya fraccionaria Y el denominador es el que está bajo la raya fraccionaria El numerador es el número de partes que se considera de la unidad o total Y el denominador es el número de partes en que se haya dividido la unidad total Y vamos a la siguiente plaquita donde hay un ejemplo Donde tenemos el ejemplo de un cuarto Ahí tenemos el entero en pantalla Y lo dividimos en cuatro porciones Una torta, por ejemplo Y para que te prepares Volvemos al piso Para que te prepares Te pido que busques tu cuaderno Una hoja Un lápiz Lo que tengas a mano Con la ayuda de mamá Para copiar las actividades Que ahora te vamos a poner en pantalla En la plaquita de actividades Como podemos ver en la plaquita de actividades Dice Uno Escribe las siguientes fracciones Dos quintos Tres octavos Cuatro medios Cinco sextos Seis tercios Siete décimos Ocho cuartos Nueve séptimos Diez quinceavos Once novenos Cinco doceavos Ocho tercios Después tenemos Trece medios Quince cuartos Seis sextos Diez quintos Cuatro sextos Y nueve octavos Después en la segunda actividad Dice colorea Para representar las fracciones De las que se indican En los siguientes cuadros Un tercio Cinco octavos Cuatro sextos Cuatro cuartos Dos tercios Y siete doceavos Reiteramos Te voy dando tiempo Para realizar las Copiar las actividades Y después Vamos pasando Al área de ciencias sociales Vamos a hablar Del nueve de julio Nuestros Te cuento que Nuestros representantes De todas las provincias En ese momento De las provincias unidas Del río de la plata Se acercaron A la ciudad de Tucumán Viajaron kilómetros Y kilómetros Para reunirse En la casa de Tucumán Y declarar nuestra independencia Nuestra independencia Fue declarada El nueve de julio De mil ocho dieciséis Fue para independizarnos De España Y de los otros Reinos El de Gran Bretaña También Entonces a ver Recordá El nueve de julio Nuestros congresales De las provincias unidas Del río de la plata Se reunieron En La ciudad de Tucumán Para declarar Nuestra independencia Tuvieron que Viajar kilómetros Y kilómetros Durante Varios Durante varios meses Para congregarse Nuestros diputados Entonces Ahí declararon La independencia De España Y de los otros Reinos Hasta ese momento Que dominaban El mundo Entonces ¿Qué te parece? Te voy a presentar Un videíto Muy explicativo Sobre el nueve de julio Después de aquel 25 de mayo De 1810 Nuestra patria Tenía su gobierno Y unos años más tarde También tenía Moneda propia Una bandera Escarapela Y hasta un himno nacional Sin embargo Todavía no era independiente No podían elegir Lo que más le gustaba Porque los reyes de España Lo decidían todo En 1816 Los representantes De cada una De las provincias unidas Decidieron reunirse en Tucumán Para declarar la independencia De España Y de cualquier otro país Para llegar allí Tuvieron que viajar muchísimo En esa época No había aviones O autos veloces Y cómodos Como los que hay ahora Viajaban en diligencias En carretas Y a caballo En Tucumán Todo el pueblo Los estaba esperando Y prepararon La casa más grande De la ciudad Que era la casa De la señora Francisca Bazán de Laguna Trabajaron durante varios meses Discutiendo Y proponiendo Varios proyectos Hasta que finalmente El 9 de julio Los diputados reunidos En el gran salón Proclamaron su deseo De ser una nación Libre e independiente En ese momento Se confeccionó Un acta de la independencia Y los representantes Comenzaron a firmarla Uno por uno Cuando los habitantes Se enteraron Salieron a festejar A la calle Colgaron guirnaldas Y banderas En las puertas De la casa Y de las iglesias Todo se tiñó De colores Celeste y blanco La alegría Brotaba Y fue tan grande Que hasta se organizaron Bailes en el centro De la plaza Y los payadores Improvisaron versos Hasta altas horas De la madrugada Desde ese entonces Comenzó una nueva etapa Para nuestro país ¿Y saben por qué? Porque desde ese momento Nacía nuestra gloriosa nación Bueno y ahora Vamos a retornar Del video Que vimos Sobre el 9 de julio Y vamos a la plaquita Vamos a poner la plaquita En pantalla Sobre las actividades Que podemos hacer Por el 9 de julio Dice Actividad Por el 9 de julio Un día importante Colorea y completa La oración El 9 de julio De 1816 En la provincia De Eso lo tenés que pensar Después dice Los congresales Declararon Y Viva la patria Celebremos con alegría Después tenemos Una casa con historia Uní Los números De la casa Donde se Declaró la independencia Y después dice Completa las oraciones Arma La puerta De Arriba De la puerta De la casa Tiene un Argentino Y después dice En el puente Dos Hay En forma de Espiral Las ventanas Tienen Y Busca También imágenes Sobre ese día En las revistas Que tengas en casa Para ir haciendo Las actividades Te di tiempo Para que vayas Copiando cada una De las actividades Que vemos en pantalla Y Como ya Pasamos El área Matemática El área Pasamos también El área De Ciencias Sociales Vamos a pasar A lengua En lengua Vamos a trabajar Con los cuentos ¿Y qué son los cuentos? Los cuentos Son historias Fantásticas Que Surgen de nuestra imaginación Pueden ser también Verdaderos O ficticios Y todo cuento ¿Qué es lo que tiene? Tiene Un cuento Tiene un inicio Para que vayas Copiando en casa Un inicio Un desarrollo Y un final Las partes principales Del cuento Son Inicio Desarrollo Y final Esas son las partes principales Del cuento Inicio Desarrollo Y final Y ya sabés Los cuentos Pueden ser Fantásticos Pueden ser También Vamos a Los breves Conceptos Que podemos ver En pantalla Que Es una narración Breve En la que se narra Una historia de ficción O hechos imaginarios Tiene un número Reducido De personajes Y el final De la historia Siempre es Feliz Ese es el final De la historia Y Y volvemos Al piso Ya sabés Vuelvo a reiterarte Los cuentos Tienen Un inicio Un desarrollo Y un final Y pueden ser Imaginarios O ficticios Y vamos a Y vamos a la Plaquita Que es una especie De capa con gorro Suponemos Que esta niña Era linda O así Nos gusta imaginarla Esta niña Además De bonita Era una hija Responsable Y de buenos sentimientos Vivía con su madre Y de tanto en tanto Su abuela Los visitaba Un día Su abuela Enfermó Quizás le dio Una de esas gripes Que hacen Que no podamos Salir de la cama La madre De caperucita Roja Preocupada por la abuela Le preparó Unas ricas Galletas De jengibre También Pudo hacerle Haberle Preparado Un caldito De pollo Con verduras Eso no lo sabemos Pero Como la madre Tenía mucho trabajo Que hacer Le pidió A caperucita Que Llevara La canasta Con comida A su abuela Vete por el pueblo Aunque sea Más largo El camino Y llévate Este refrigerio A tu abuela Dijo la madre A caperucita Confiando en ella A punto De tomar La senda Indicada Se le hizo fácil Optar por la vía Corta El bosque Así fue Que se encontró Entre los pinos Y oyameles Muy contenta Y por su decisión Y con su cesta En la mano A mitad de camino Salió a su encuentro Un lobo Que le preguntó Con demasiada amabilidad ¿A dónde vas querida? Entonces Si Volvemos al piso Vamos a trabajar Con este cuento Tradicional Que es Caperucita roja Y Te di tiempo Para que Vayas copiando Vayas agarrando Tu papel Tu Lápiz Tu cuaderno Donde vos quieras Trabajar Y te dice Actividades Caperucita roja Responde las preguntas ¿Qué decisión crees Que Debió haber tomado Caperucita? ¿Y por qué? Imagina Que El lobo No es simplemente Un lobo ¿Qué representa? Algo más ¿Qué podría ser? Un peluche Un hombre Muy malo Un ladrón ¿Por qué? ¿Por qué la madre Le aconsejó a Caperucita Que tomara el camino largo? Si tú fueras El que te encuentras Con un lobo Que simplemente Quiere practicar Contigo ¿Qué harías? ¿Qué lobos Podemos encontrarnos En nuestro mundo actual? Y Vamos a las siguientes Actividades La otra plaquita Que podemos ver En pantalla Dice Personajes La descripción De cada uno De los personajes Podés describir A Caperucita roja Al lobo Al cazador Y A la abuelita Esas son Las actividades Y Te propongo Tomarnos Un Tiempo Una distinción Y hoy Nos va a visitar Nuestro artista Exclusivo De Volvemos a Clase Por Canal 2 De Baigorria Y Canal 11 Aire para la Región Quien conduce Germán Pavía Tenemos un invitado Muy especial El Mago Ismael Es oriundo de Rosario Pero actualmente Está en la ciudad De Roldam Y Nos mandó un video Con Su magia ¿Lo compartimos? Hola chicos ¿Qué tal? Espero que les guste Bueno Vamos a hacer un poquito De magia Vamos a hacer Un dibujito Hacemos los ojos Le hacemos Del anís La boca Las orejas Le hacemos Los puntitos De los ojos Le faltan La ceca Las cejas ¿Qué más le podemos poner? Le hacemos Así Ahora bien Vamos a hacer Tenemos que ver Una cosa Que está haciendo Mucho frío Mucho frío Está haciendo Mucho frío Mucho frío Si Está haciendo De repente Mucho frío Mucho frío Está 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 La verdad Que está Re congelado Hace un frío Y la estufa Y que esto Bueno Vamos a hacer Una cosa Hace frío Ay ¿Qué? Hace frío Ay ¿Qué? Hola Hola ¿Cómo andas? Bien Y Perdón ¿Qué Haces acá? Haciendo De trabajo Si Usted Me está Haciendo Trabajar A mí No Yo trabajo ¿O no? Bueno Está Listo Empecemos Bueno ¿Me puede decir Cómo se llama? Porque estamos Haciendo una relación Bastante Digamos Tensa Dígame ¿Cómo se llama Usted Y yo Eh 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 Claro Eh No Eh No es un nombre A ver ¿Cómo se llama? Yo me dejamos Por ejemplo El mago Ismael ¿Y usted? Eh Yo Me llamo Eh Me llamo Eh Me llamo Eh Chocolate Chocolate Ay Qué rico Para comer Un chocolate No A mí no me va a comer Deja comer No 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 Sí La boca ¿Cómo hace eso? Ah 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 La boca ¿Cómo más querés comer? No lo voy a comer A usted No sea así De esas cosas Bueno Dígame Mire Estamos haciendo Un videito Para un amigo Salude Como se debe A la gente La gente debe No No La gente no le debe nada Salude a la gente Como se debe Decir Buenos días Señoras y señores Buenos días Señoras y señores Muy bien Niños y niñas Calzones y bombachas No 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 Calzones ni bombachas Ni No Niños y niñas Niños y niñas Bueno Ahora bien Como estamos en época De pandemia Usted sabe No sé Porque usted aparece Acá en este golpe Y la verdad que Me arruina todo Señor chocolate Ah 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 Sí Estamos en pandemia ¿El COVID? El COVID Exactamente ¿19? Sí Y no podemos hacer nada Todo en virtual Todo en virtual Y ya que hemos compartido el video del mago Emanuel Le agradecemos Muchas gracias al mago Emanuel Perdón Al mago Ismael Por la participación Gracias Y es nuestro artista exclusivo del programa Gracias al mago Ismael Un genio Que actualmente está en la ciudad de Roldán Y ya saben También está participando de un programa del Ministerio de Cultura Y próximamente les voy a estar enviando su número de celular Lo voy a estar pasando en el programa para que puedan contratarlo Y vamos a trabajar en ciencias naturales con las plantas Y te cuento que las plantas nacen Las plantas nacen, crecen Y se reproducen Te cuento Las plantas nacen, crecen y se reproducen Esto quiere decir que las plantas nacen, crecen, se reproducen Y también pueden surgir de semillas Surgen de semillas, de flores También están compuestas por hojas Por frutos Y bueno Vamos a la plaquita sobre ciencias naturales Para poder contarles un poquito más en detalles Que son las plantas Y te cuento Las plantas son seres vivientes Nacen, se alimentan, crecen, respiran, se reproducen, envejecen y mueren Para llevar a cabo estas funciones La mayoría de las plantas ha desarrollado un organismo compuesto de Raíces, tallos, hojas Además, muchas de ellas tienen flores, frutos y semillas Ya sabés Volvemos de la plaquita Las plantas son seres vivientes Que nacen Se alimentan, crecen, respiran Se reproducen, envejecen y mueren Como cualquiera de nosotros Entonces, acá lo tenemos escrito en el pizarrón Y además de las plantas nacer, crecer, reproducirse, envejecer y morir Llevan a cabo cada una de estas funciones Y son organismos compuestos por Raíces, tallos, hojas Y además muchas de ellas tienen flores, frutos y semillas Y podemos compartir la plaquita de actividades Donde dice Las actividades Vamos dando tiempo al director Dice Recorta y pega la función que desempeña cada parte de la planta Y al costado podés utilizar tu tijera y recortar Copias En tu cuaderno dice Soy la flor que hace hermosa a la planta Y contengo los órganos de reproducción para originar frutos Soy la raíz Tengo la misión de fijar la planta al suelo Absorbo directamente del suelo las sales minerales disueltos en el agua Formando y llamando savia bruta Que se lleva al cialtallo Soy el tallo Se me considera la columna vertebral de la planta Transformando los seres minerales procedentes de la raíz Hasta las hojas Y separado hasta la madera orgánica Para alimentar todas las células de la planta Después tenemos Soy el fruto Que contiene las semillas para nuevas plantas Y sirvo de alimento para personas y animales Y soy la hoja que ayuda a las plantas a fabricar su alimento Y clorofila Por medio de mi la planta respira Entonces esas son las actividades Y te propongo volver al piso Y vamos a hablar sobre Vamos a cambiar de materia Te voy dando tiempo Así voy borrando el pizarrón Información ética Vamos a trabajar el Bullying Bullying ¿Qué es el bullying? El bullying es el acoso permanente Hacia un compañero Que se va dando en el tiempo Entonces lo van agrediendo a ese compañero En el aula En varias oportunidades Y que de esta manera Los que agreden al compañero Que provocan el bullying No pueden defenderse Entonces te propongo Ir a la plaquita en pantalla Que dice El bullying Es el acoso escolar Es una forma de violencia Entre compañeros En la que uno o varios alumnos Molestan Y agreden A los alumnos De manera constante y repetida A varios compañeros Quienes no pueden defenderse De una manera efectiva Y generalmente están En una posición de desventaja O inferioridad Y vuelvo a repetirte El bullying Para que vayas copiando Lo que ves en pantalla Es el acoso escolar Es una forma de violencia Que eso en las escuelas No se puede permitir La violencia Una forma de violencia Entre compañeros En la que uno o varios alumnos Molestan Y agreden De manera constante y repetida A uno o varios compañeros Quienes No pueden defenderse De manera efectiva Generalmente Están En una posición De desventaja O inferioridad Y volvemos al piso Eso es el bullying El bullying Es molestar Continuamente Al compañero Aquel que no puede Defenderse Ante un empujón También los adultos Podemos sufrir bullying Bullying a través De las redes sociales Que eso también Habría que revisarlo El bullying Que sufre cada uno El bullying diría Yo le cambiaría la palabra Hostigamiento Eso también es una forma De bullying Y que te parece Vamos a ir Redondeando Y vamos a Te voy dando tiempo Para ir pasando A las actividades Que vemos en pantalla Cosquillitas en la panza Dice la primera actividad Lee con atención Y Reflexiona Y responde No te dejes pegar O lastimar Evita agredir físicamente No permitas que te saquen O rompan tus cosas No empujes a tus compañeros Y compañeras Practica la empatía Después dice Responde Cada una de las preguntas Que vemos en pantalla ¿Suceden estas cosas En la escuela? ¿Qué hacen En estas situaciones? Después Te dice Lee El concepto de bullying El texto informativo Y también Vemos Definan Y escriban ¿Qué significan El bullying Para ustedes? Después nos dice Reflexiona Y responde A través De lo que hay que cumplir ¿Cómo le podemos decir No al bullying? Ya sabes Copia las actividades Que vemos en pantalla Y Le decimos No al bullying Eso es lo fundamental No al bullying Y te propongo Y te propongo Ya sabes Nos volvemos a encontrar Siempre En Volvemos a clase Por canal 2 De Granadero Baigorria Y canal 11 Aire para la región También te cuento Que podés educarte Más y mejor Desde casa Con estos días De invierno Y Dando Una vuelta Para ir cerrando El programa Te pido siempre Que te cuides Con Fundamentalmente El alcohol Cuando llegas A casa Utilizas O llegas A un lugar Utilizas El alcohol Que es lo fundamental Para que te cuides Del coronavirus Del covid Y Siempre El barbijo El barbijo Va de esta forma Si todos Nos cuidamos Nos protegemos Entre todos Y proteges A tu semejante También en el salón Y también Pido Algo fundamental En estos climas Invernales Que cada uno De los niños Se cuide Y nos cuidemos Entre todos En las escuelas Con temperaturas Bajo Cero Pido La mayor responsabilidad Desde casa Y desde el estado Provincial Y ya sabes Volvemos a clase Con la conducción De Germán Pavia Por Canal 2 Canal 11 Aire para la región Y nos despedimos Hasta el próximo programa